¡Como ahí! Y dme esto ... ¿De qué hay que decir? Tú y yo El tiempo Todo todo Elajeajo con más Ya siento que va yaáticas Y si es contigo en el balón Y aquí le Iceland Amol contigo todo cambió Cuando te vienes Y aquí grita el silamo del voto Volando Y sin ser Tú y yo En la barba no cantar un rol Se ha agarrado toda la barba en ti Siento que la echa a costar el sí Si es contigo en el tamaño Y a mi queriente Amor contigo todo caño Cuando te vienes Cuando te vienes Cuando te vienes y la chiquita, mando Si, el silamo del voto Es el suyo, si, el silamo del voto Si, el silamo del voto Pero te vienes los diputados Que te vienes los diputados Y los diputados ¡Vamos! ¡Gracias!